hola amigos del canal ferroviario argentino estoy ahora en la localidad de soldini es día sábado por la tarde y vamos a ver algo de diésel y algo de vapor comenzamos con las locomotoras diésel están estacionadas aquí en el cuadro de estación yo estoy parado justo ahora en un paso a nivel es el anterior al cuadro de estación y hay diverso material ferroviario aquí estacionado aquí hay algunas tolvas y hasta el fondo una formación con una locomotora con los colores clásicos nuevos de los ferrocarriles argentinos un paneo de la locomotora esta que aún sostiene sus topes metálicos al frente pero justamente un amigo que vio el vídeo antes que yo lo publique me explica que a ver acá hay un joven que está saliendo y ha terminado su jornada de labor hoy porque es día sábado por eso no hay movimientos comentaba que un amigo me decía este dato curioso que los trenes están dotados de mandíbula como tenían los de o como tienen los del vegrano o sea da la impresión de que se está modificando el sistema de enganche estamos acá en el bosquecito que tienen todas las estaciones prácticamente en algunas se talaron por supuesto los eucalipsos pero acá se conserva y realmente le gusta escuchar los pájaros y ver esta naturaleza mezclada con el panorama sanario diario ahí está la mandíbula de las que les convenía especialmente y este es el calcón del listamiento me tomo el atrevimiento de filmar más o menos en lo posible porque siempre está la vigilancia por ahí cerca y hay que salir corriendo pero le arruinan a uno la filmación tenemos acá algunas tolvas el frente de la estación que es muy bonito realmente allá al fondo se ve el galpón del listamiento donde estuve anteriormente y pintada de verde la mesa giratoria en bastante buenas condiciones aparentemente están usando aunque algunas imágenes, fotografías desde el paso a nivel donde estaba no pude entrar a la estación realmente esto no sé qué es y acá hay un par de tanques tirados acá en el entremedio del bosque yo calculo que hace más de 20 años que están estas cisternas ahí arrumbadas una imagen más cerca de la mesa giratoria volvemos otra vez a la 8501 y acá la sorpresa acá tenemos el vapor en un viaje que se hizo organizado en una fiesta patria no lo que es lo que es pero la gente hizo el vino y tuvo la suerte de ver el funcionamiento de esta locomotora aquí es la Java 901 a la que maitreyeron la emperatriz crecimiento general, yo diría una refacción general, a cargo del Ferroviario Sur Central Argentino, Municipalidad de Pérez y la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe. La idea es correr un tren desde Pérez a Casilda, turístico, que funcionaría por lo menos los fines de semana. Aquí avanza la 191, tiene tres coches que han quedado acá en la estación en este momento. Volvemos otra vez al paseo ferroviario, en marcha invertida, hacia la estación, acá una española, ya con los nuevos colores de ferrocarriles argentinos, que dice cargas y logística. Un par de vías secundarias que no sé si están funcionando, si están activas. Y nos vamos acercando a la estación de Sondini. Desde nuestro puesto de observación, desde el furgón, el furgón Birmingham, que se usa como apoyo de la locomotora por las dudas. Acá tenemos dos tanques de combustible. Los antiguos baños del ferrocarril. Esta estación en algún momento perteneció al VAP. No sé cómo estarán las concesiones ahora realmente, si se la renovaron o ya están funcionando a cargo de ferrocarriles argentinos. Desde la ruta hago una toma. Donde se ve el furgón Birmingham, con algún personal del Ferroviario Club Central Argentino. Y los dos coches, con pasajeros que están disfrutando de este viaje. Isla 191, llegando a la estación. Uno de los tantos viajes que se hicieron ese día, transportando escolares y gente del pueblo, y otros visitantes y algunos ferroaficionados que estuvimos ahí en ese momento. Volvemos a ver la 9501, la española. Acá una locomotora con los viejos colores del VAP, el amarillo y gris, bastante deteriorada la pintura. Y allá, la española. Estamos regresando. Seguimos arriba del convoy haciendo algunas filmaciones. Y ya se va terminando este viaje a bordo de los coches del Ferroviario Club Central Argentino. Bueno, espero que este video les haya gustado. Va a haber mucho más de esto. Y espero que se suscriban a este canal, porque es gratis, por supuesto. Y nos veremos en el próximo video. Gracias por ver este canal. Gracias.